El director Roland Emmerich, famoso por películas como Stargate, Independence Day o Soldado Universal con Van Damme va a hacer un remake de la antes mencionada Stargate y antes de que os tiréis de los pelos y flipéis con esto, pues calmaos porque no es una práctica tan descabellada son muchos los directores que en su país natal ruedan una película y luego los contratan a Hollywood y hacen un remake plano por plano de la película que ya rodaron en su país con lo cual pues Ronald Emmerich va a volver a hacer una película sobre Stargate parece ser que su antiguo socio Dean Devlin se va a poner otra vez con la escritura del guión y la intención es hacer una trilogía a partir de esta nueva película parece ser que el universo de Stargate está lleno de posibilidades porque a la raíz de la película se hicieron un montón de series de televisión con diferentes universos a los que se accedían mediante los portales de las estrellas del título de la película y parece ser que quieren expandir todo ese universo pero la verdad yo no sé hacia qué dirección recordemos que la película original estaba protagonizada por Kurt Russell y James Spader contaba con unos efectos especiales bastante chulos para la época y que en esa ocasión el portá que le llevaba a las estrellas le llevaba a un planeta imaginario en el que los extraterrestres tenían mucha similitud con los egipcios y la verdad no sé por dónde irán los tiros de esta nueva película y si realmente da para una trilogía o para lo que ellos quieran está claro que en Hollywood están faltos de ideas y cualquier cosa mínimamente reconocible o con cierto prestigio oculto es digno de remake, de Hollywood o de lo que ellos quieran nada más por mi parte, dadle a me gusta, suscribíos al canal y veis todos los vídeos desde años antes para estar a la última ¡Luego!